¡Cielos! ¡Comenzó a llover! ¿Dónde está el lindo paisaje? Ah, ahí veo algo lindo. Es la señora Coneja con su carrito de helados. Hola, señora Coneja. ¿Qué tal, papá cerdito? Cuatro helados, por favor. ¿De qué sabores los quieres? De menta, naranja, fresa y arándanos, por favor. Muy bien. Miren lo que les traje. ¡Helado! Son de los colores que nos gustan. Sí, es cierto. Para mí, el verde. El de naranja, para mí. El rojo, fresa, es mío. Y para George, es... ¡Azul! ¡Qué delicia! Miren, el sol está saliendo. Y miren también lo que se ve. ¡El arco iris! ¡A Peppa y a George les encantan los arco iris! Un arco iris solo se puede ver cuando llueve y hay sol al mismo tiempo. ¡Uh! Y tiene todos nuestros colores favoritos. ¡Sí! Rojo, anaranjado, verde y azul. ¿Saben qué podemos encontrar al final del arco iris? No. Dicen que un tesoro. ¡Guau! ¿Podemos ir a buscar el tesoro ahora? Muy bien. El arco iris parece que termina en la siguiente montaña. Entonces, ¡vamos! ¡Wiii! Cuando llueve y sale el sol, la magia sale aquí. Arco iris, con rojo, amarillo, verde, morado y azul. Arco iris, cuando llueve y sale el sol. ¡Aquí estamos! ¿A dónde se fue el arco iris? Se fue a la otra montaña. Es muy travieso. ¡Vengan, vengan! Si atrapan un pato, se ganan un oso gigante. Mami, ¿podríamos ir? Claro, Peppa. Un dólar, por favor. ¿Un dólar? Todo es para una buena causa. ¡Gánate el oso gigante, mami! Voy a intentarlo, pero no creo que sea sencillo. Tienes razón, no te lo llevarás. ¿Qué? Es imposible. Para mí es como tirar el dinero. Eso lo veremos. ¡Mamá Cerdita ganó! ¡Hurra! ¡Es asombroso! Aquí tienes tu oso gigante. ¿No prefieres mejor un oso pequeño, Peppa? No, yo quiero este. ¡Mira, mami! ¡Un oso gigante! Sí, es muy grande. ¡No lo es tanto! George y Papá Cerdito están formados para el tobogán. Está un poco alto, George. ¿Estás seguro de que quieres subir? ¡Un dólar, por favor! ¿Un dólar? Todo es por una buena causa. ¡Oh, esto es muy alto para George! ¡Tranquilo, George! ¡Subiré por ti! Es otro dólar, por favor. ¡Oh! ¡George ya no tiene miedo a las alturas! ¡Oh! ¡Oh! Está un poco alto. ¿No creen? Mejor bajo por las escaleras. En las escaleras hay muchos niños. Tienes que bajar por ahí, Papá Cerdito. ¡Oh! Está bien. ¡Oh! 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 Atención, niños. Hoy aprenderemos todo sobre los números. ¿Alguien sabe para qué nos sirven los números? Los números sirven para contar. ¡Eso es, Peppa! ¿Quién los quiere contar un poco? ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Bien, Pedro? Ah, uno, dos, tres, cuatro. Pedro contó hasta el cuatro. ¡Muy bien, Pedro! ¿Quién nos puede contar más de cuatro? ¡Yo, yo, yo! ¿Rebeca? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Rebeca contó hasta siete. ¡Excelente, Rebeca! ¡Señora Gacela! Sí, Candy. Mi mamá sabe contar hasta diez. ¡Guau! Veamos. Después del siete, sigue el ocho, nueve y diez. ¡Ocho, nueve, diez! ¡Muy bien! Es la hora del recreo. A Rebeca Liebre, Sue y Cebra, Sucio Oveja y a Peppa les gusta saltar la cuerda. Me gusta la arena, me gusta el mar, me gusta cuando Susie viene a saltar. Me gusta la luna, me gusta el sol, yo quiero que soy salte conmigo. ¡Ya sé! Vamos a ver quién puede saltar más y sin parar. Yo cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Zoey gana! ¡Hurra! 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 Voy a tocar la flauta. ¿Cuál es tu talento, Rebeca? Yo hago un sonido muy especial. Solo me sale cuando me pongo de puntillas. Eso estuvo muy bien. Sí, pero ¿yo qué puedo hacer? Candy, ¿para qué tienes talento? Saltar la cuerda. Ay, no, yo iba a saltar. Bueno, todavía puedo bailar y cantar. Mi talento es cantar. Estrellita, ¿dónde estás? Creo que voy a tener que bailar. Susie, oveja, ¿cuál es tu talento? ¡Bailar! ¡No, no puedes bailar! Ay, no, bailar era la última opción de Peppa. Los felicito. Es muy bueno que todos tengan diferentes talentos para mostrar. Ahora, ¿qué nos falta? ¡Peppa! Quería saltar la cuerda, o cantar, o bailar. Pero ya todos lo hicieron. Hay otros talentos para hacer, Peppa. Peppa, sí, pero no el ver la televisión. Piensa en algo que te gusta mucho hacer. ¡Yo sí! Tengo un talento en el que soy muy buena. ¿Cuál será ese talento que tiene Peppa? Lo que mejor sé hacer, y que es un talento especial que tengo, es para saltar en los charcos de lodo. A Peppa le fascina saltar en los charcos de lodo. A todos les fascina saltar en los charcos de lodo. ¡Hola a todo el mundo! ¡Hola, Peppa! Edmund Elefante y Richard Liebre están jugando en la arena. ¡Ahora vamos a jugar en la arena! ¡Vamos! ¡Esperen! ¿Por qué? ¿Qué pasa, Peppa? Estamos arreglando el camino. Y yo soy la jefa. ¡Oh! ¿Van a tardar mucho? No lo sé. Tardaremos lo que tengamos que tardar. Hay que hacer un agujero. ¡Ahora rellénenlo! ¡Y ahora ya pueden pasar! ¡Bien! ¡Epa! ¡George! ¡Hora de irnos a casa! Creo que George aún no quiere ir a casa. George, de regreso a casa podremos ver cómo arreglan el camino. ¡Adiós a todos! ¡Adiós, Peppa! Peppa y George desean ver de nuevo al señor toro. ¡Escávate la crúa! ¡Ya llegamos! El señor toro ya no está. Parece que ya terminaron y se fueron a casa. ¡Escávate la crúa! ¡Adiós, Peppa! ¡Adiós, Peppa! ¡Alto! ¿Se rompió la tubería otra vez? No, Peppa. Esta vez son los cables de la corriente eléctrica. ¿Cómo se arreglan los cables de la electricidad? ¡Pues haciendo un agujero! ¡Hurra! ¡A Peppa y a George les fascina cuando el señor toro arregla el camino! ¡A todos les fascina que el señor toro arregla el camino! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡George! ¡Richard! ¡La enfermera Susy ya llegó! ¡Y la enfermera Susy dice que esto no es dinosauriolandia! ¡Es un hospital! ¡Y un hospital tiene que estar ordenado y limpio! ¡La habitación ya no es dinosauriolandia! ¡Ahora es un hospital! ¡Yo aquí soy la doctora! ¡Uy! ¡Este dinosaurio está enfermo! ¡Estoy de acuerdo, doctora! ¡Tiene un color verde muy raro! ¡Tendrá que estar en cama! ¡Y este dinosaurio tiene un color morado muy malo! ¡Sí, doctora! ¡También tiene que ir a la cama! ¡Dinosaurio! ¡Silencio! ¡Estamos en un hospital! ¡Chuchú! ¡La habitación ya no es un hospital! ¡Ahora es una estación de tren! ¡No y no! ¡No puede haber trenes en el país de las hadas! ¡Uh! ¡Ahora la habitación es el país de las hadas! ¡Y aquí solo hay cosas bonitas! ¡El país de las hadas! ¿Por qué están llorando, niños? Porque George y Richard quieren jugar a los dinosaurios y trenes. ¡Y nosotros queremos jugar al hospital y a las hadas! Parece que ya ha dejado de llover. ¿Y eso qué? Que tal vez todos puedan jugar afuera. Pero a ellos les gustan juegos para bebés. Y a nosotros nos gustan los juegos de adultos. Pero después de tanta lluvia, ¿qué pueden encontrar en el jardín? ¡Charcos de lodo! ¿Y para qué son los charcos de lodo? ¡Son para saltar! ¡A todos les fascina saltar en los charcos de lodo! Tanto a los pequeños como a los mayores. Soy la veterinaria hámster, diga. Hola, veterinaria hámster. El pez dorado no quiere comer. Y se ve triste. Ay, lo mejor es que lo traigan lo más pronto posible. ¡Oh! ¡Papá se llevó el auto! ¿Cómo vamos a ir al veterinario? Podemos ir en el autobús. ¡Oh, muy bien! Esta es la parada del autobús. El horario dice que el siguiente autobús pasará a las 10. ¿Y qué hora es? Las 10. ¡Guau! ¿Cuántos boletos? Uno para mí y dos para mis pequeñitos. Y uno para el pez, por favor. Los peces viajan gratis. ¡Sujétense! El señor toro está esperando al autobús. ¡Un boleto! ¡Hasta la tienda de música, por favor! Hola, ¿cómo estás, señor toro? Vamos a llevar a mi pez dorado a la veterinaria. ¡Pobrecito! ¿No te sientes bien, pez dorado? No puedo hablar, porque es un pez. Por supuesto. Tal vez él quiera escuchar un poco de música con mi tuba. Suena un poco raro. Por eso voy a la tienda de música para que la reparen. La señora oveja, la señora gata, el señor cebra y la señora gacela suben al autobús. Hola. Cuatro boletos hasta el supermercado, por favor. Hola, señora gacela. Voy a llevar a mi pez dorado a la veterinaria. Oh, ¿está enfermito? Creo que le agrada. Las ruedas del autobús giran sin parar, sin parar, sin parar. La abuela, mamá y papá siguen esperando para cenar. Creo que ese cuento no está resultando. Soy un experto para los cuentos de dormir. Conmigo se dormirán muy pronto. ¡Qué miedo, un dragón! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Regresen a la cama. Pero papi, el abuelo todavía no ha terminado el cuento. Yo termino de contarlo. Bajaré en un minuto. En el cuento hay un niño, una planta de habichuelas, un castillo, una hermosa princesa, un caballero valiente, una cocinera, un mago y un dragón muy malo. Y un rey que era muy comelón. Así que comieron un gran banquete y vivieron felices para siempre. Fin de la historia. Pero luego tuvieron una fiesta. Y todos sus amigos vinieron. Ya está bien. Creo que voy a solucionar esto. Papá cerdito. Ya casi se duermen. ¿Eso veo? Yo me haré cargo. Tienes que terminar el cuento, mami. Dime rápido, Peppa. ¿En dónde se quedaron? Eras una vez en una época lejana hace mucho tiempo. Mamá ya se tardó mucho tiempo en bajar. Escucho ronquidos. Al fin. Peppa y George se durmieron. Y después todos vivieron felices por siempre. Fin del cuento. Peppa, George. Mami está dormida. Parece que la princesa Peppa es la mejor para contar los cuentos. Tienes razón. La mejor. Pero ahora baja muy rápido. Señora Cacela, no me siento muy bien. ¿Me puede ir adelante, por favor? Sí, Pedro. Puedes ir a la parte delantera del tren. Hola, ¿qué tal, Pedro? Parece que no te sientes bien. ¿Te gustaría conducir el tren por un rato? Sí, por favor. El tren avanza ya. Y el vapor, y el vapor al cielo sube ya. ¡Un semáforo! ¡Ese está en nuestra lista! ¡Hurra! Todos marcan en la lista de actividades el semáforo. La luz indica al tren que se detenga para que alguien importante pueda cruzar. ¡Es la señora Pata! ¡Con sus amigos! Todavía no hemos visto un túnel. ¡Ey! ¡Todo está oscuro! ¡Estamos en un túnel! El túnel es lo último que hay en la lista. ¡Yumi! ¡Última parada! ¡Fin del camino! ¡Todos bajen ahora! Señora Cacela, ¿cómo vamos a volver a casa? ¡Peppa! ¡Llegamos al mismo lugar! El tren hizo el recorrido en círculos. ¿Boletos, por favor? Pedro perdió otra vez su boleto. Pedro, ¿me das mi gorra, por favor? ¡Ahí está el boleto de Pedro! ¡Ah! ¡Ahí es donde lo guardé! ¿Me puedes empujar un poco, por favor? Yo creo que es el momento de que suba alguien más, Pedro. Pero me tengo que ir a casa pronto. Oh, bueno, entonces quédate ahí, porque yo voy a empujarte. ¡Pero, abuelo! ¡Ya me aburrí de esperar! ¡Yo también! ¡Y yo! ¡Juguemos a girar! Son muchos niños y todos no caben, así que se tienen que bajar. Abuelo Cerdito, yo llegué aquí primero. Ah, bueno, entonces tú vuelve a subir, Emilia. Yo también tengo que subir. Oh, y dime por qué, Rebeca. Ah, pues porque pronto va a ser mi cumpleaños. Oh, oh, de acuerdo. ¡Y el mío! ¡Ah, está bien! ¿Está todo el mundo listo? ¡Sí! ¡Esperen! Yo voy a subir porque no hay ningún niño. ¡Oh! Ahora sí ya están todos listos. Yo uso gafas. Entonces, ¿puedo subir? Los pequeños hacen sus reglas. Yo tengo que subir porque me gustan las zanahorias. ¿Y ahora? ¿Todo el mundo está listo? No, yo tengo que subir porque sé hacer esto. Aquí está Mamá Cerdita. ¿Cómo está todo, Abuelo Cerdito? Ay, estoy muy confundido. Las reglas de estos juegos son muy complicadas. Hay una sola regla, Abuelo Cerdito. Y esa es que todos esperan su turno. ¡Wii! ¡Oh! ¿Y también los más pequeños? Sí, también ellos. Y los que son muy, muy grandes como el abuelo. Hasta los más grandes como el abuelo. En el parque todos tienen que esperar su turno. ¡Wii! Oh, papi, ¿dónde está Teddy? Teddy se perdió. Papi, perdiste al oso Teddy. Tranquila, Peppa. Estoy seguro de que lo encontraremos. Hola. ¿Cómo les fue? Papá perdió al oso Teddy. ¡Oh, no! Tengo un plan para encontrarlo. ¿Cómo vamos a encontrar al oso Teddy, papi? Primero, vamos a imprimir todas las fotos que le tomamos. Mamá Cerdita está sacando las compras. ¿A dónde van? Vamos a pegar fotos del oso Teddy en todos los árboles. ¡Oh! Papi, espérame. ¿Por qué vamos a pegar fotos en los árboles? Cuando la gente vea las fotos del oso Teddy, sabrán que se perdió y nos ayudarán a encontrarlo. ¡Ah! Este es Teddy en mi cama. Y aquí está en la cocina. Y aquí están las fotos que tomó George en el supermercado. ¡Ah! Aquí está Teddy. ¡Ya sé dónde está Teddy! ¡Oh! ¡Hola! Mami, ya sabemos dónde encontrar a Teddy. ¡Ah, sí! Está en la bolsa de las compras con la pasta y los tomates. Peppa les muestra a sus amigos el álbum de fotos de Teddy. Me preocupaba de que Teddy no tuviera una gran aventura con nosotros. Pero por suerte, mi papá lo perdió en el supermercado. Pero después de estar buscando, lo encontramos en esta bolsa. ¡Eso fue muy emocionante! Sí, claro que lo fue. Señora Gaciela, ¿nos puede cantar la canción? ¡Claro que sí, Peppa! Poli tenía una muñeca. ¡Ay, no! Los adultos se contagiaron de la tos que tiene Pedro. Hola, habla el Dr. Brown. Soy Peppa la Cerdita. Todos los adultos se enfermaron. No te preocupes, Peppa. Voy para allá. Hola a todos. Pedro les contagió la tos, ¿verdad? Muy bien. Todos hagan una fila y abran bien la boca. ¡Qué! ¡Me sabe a salsa de tomate con calcetines! Muchas gracias por cuidar de nosotros, Dr. Brown. ¿Y quién lo cuida cuando usted se enferma? Nadie lo hace porque yo nunca me enfermo. ¡Ay, no! El Dr. Brown ya se contagió de la tos. No es nada. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pobre del Dr. Brown! Se enfermó y nadie puede cuidar de él. ¿Quién podrá ser? ¡Hola! Venimos a cuidarlo. Le traje frutas. Y yo estos cojines. Y yo le traje su jarabe. ¡Sabe a yogur con calcetines y crema pastelera! Vamos a cantar para que se sientan mejor. ¡Oh! Ya amaneció. Peppa y su familia van a la biblioteca. ¡Guau! ¿Cuántos libros hay aquí? Shh, Peppa. Tienes que guardar silencio en la biblioteca. ¿Por qué? Porque la gente viene a leer aquí para no escuchar ruido. ¡El siguiente, por favor! La señora Coneja es la bibliotecaria. Hola, mamá cerdita. ¿Vienes a entregar esos libros? Sí, señora Coneja. Muy bien. ¿Por qué la computadora hace así? Revisa si ustedes no se han quedado con los libros por mucho tiempo. Ah, este lo tenía que entregar desde hace mucho tiempo. No te preocupes, papá cerdito. No creo que sea para tanto. ¡Cielos! ¿Qué es esto? Ya has tenido este libro durante diez años. ¡Qué mal, papá! Lo siento, señora Coneja. Todo está bien. Ahora ya puedes llevarte otro libro. Señora Coneja, ¿podemos llevarnos un libro, George y yo? Claro. Vengan. La sección infantil es esta. ¡Ay, mira! Hay de hadas, de flores y de vestidos. ¡Hola, Peppa! Ah, hola, Dani. Me llevo prestado un libro de fútbol. ¡Hola, Peppa! ¡Hola, Susie! Tomé un libro de enfermeras. George eligió un libro de dinosaurios. ¡Dinosaurios! ¡Miren lo que encontré! Todo lo que tiene que saber del mundo del concreto. Aquí hay más libros del mono rojo. Ese libro ya me lo sé. Y me aburro. Pero esta es otra historia. Se ve muy divertida. Yo creo que no, mamá. ¡Al fin! ¡Todos están listos! Señor Barbaperro, tengo ganas de ir al baño. ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¿Por qué no habrán llegado? ¿Hola, Gran Perro? Creí escuchar que ya venían. Sí, sí, ya casi llegamos. Me tardé un poco para juntar a mi tripulación. ¡Levanten anclas! ¡A toda vela! ¡Sí, Barbaperro! ¡Ja, ja, 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 ja! Surcando el mar azul, alegres ellos van. Buscando su tesoro, piratas a la mar. ¡Cierra a la vista! La tripulación llega al huerto del abuelo cerdito. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora tienen que recuperar ese tesoro sin que sean vistos. ¡Hurra por los piratas! ¡Shh! ¡Mami! Espero que no haya piratas por aquí en los alrededores que traten de llevarse mi precioso tesoro. Peppa y sus amigos toman el tesoro sin que los atrapen. ¡Son monedas de chocolate! ¡A todos les encantan las monedas de chocolate! ¡Yummy, yummy, yummy! ¡Ah! ¡Te atrapé! ¡Atraparon al abuelo gran perro! Intentabas llevarte mi tesoro, ¿no? ¡Es mío! ¡Lo gané limpiamente! ¡Oh, claro que no! ¡Ah, claro que sí es mío! ¡Quiero darle gracias a los dos por este juego tan divertido! ¡Ah, fue un placer, señora! ¡Eh, sí! ¡Nos hemos divertido mucho! ¡Feliz cumpleaños, Dani! ¡Esta es la mejor fiesta de piratas de todo el mundo! ¡Ah! Peligro, peligro. Queda poco aceite. ¿Qué es aceite? El aceite sirve para que el motor avance. ¿Nos vamos a quedar sin él? No. Siempre te avisa con mucho tiempo de antelación. El aceite se terminó. ¡Oh, no puede ser! Por suerte, traje una lata de repuesto. Muy bien, papá cerdito. Solo tengo que ponerle un poco de aceite al motor y... ¡Oh! ¿Qué pasa? Aquí no hay nada. No hay ningún motor. Llega mamá oveja con Suzy Oveja. ¡Hola, Suzy! ¡Hola, Peppa! ¡Perdimos nuestro motor! ¿Perdieron el motor? Sí. Desapareció por completo. Quisiera ayudar, pero no tengo ni idea sobre mecánica. Quizá diga una tontería, pero esto parece un motor. Bien hecho. Buena intuición, mamá oveja. La caza rodante tiene el motor atrás. ¡Listo! Con este aceite es suficiente. ¡Gracias, mamá oveja! ¡De nada! ¡Que tengan lindas vacaciones! Ya casi llegamos. Hasta subir la siguiente colina. Ha llegado a su destino. ¡Sí! ¡Hora de dormir! ¿Dónde vamos a dormir? Mamá Cerdita y yo dormiremos en esta cama. ¡Uh! Y ustedes dormirán arriba. Pero, mamá, no hay escaleras. ¡Oh! Mira esto. La caza rodante se está elevando. La caza rodante es como nuestra casita. Mientras estemos de vacaciones, esta será nuestra casita. Buenas noches, mis pequeñitos. Buenas noches. Todas las mañanas vemos tu programa. Muy bien. Y recuerden enviarme sus dibujos. ¡Los enviaremos! Peppa y sus amigos están en la guardería. Niños, el día de hoy haremos dibujos para el señor Papas. ¡Sí! Estoy dibujando una piña. Y yo una zanahoria. ¡Qué hermosa! ¿Qué dibujas, Emilia? Un guisante. ¡Qué lindo! ¿Y tú, Pedro? Es una superpapa. ¡Oh, cierto! Y George dibujó un maravilloso tomate. Peppa, ¿qué verdura dibujaste? Dibuje a mi papá viendo la televisión. ¡Oh, excelente! Ahora meteremos los dibujos en un sobre y se los enviaremos al señor Papas. Es de mañana y ya va a comenzar el programa del señor Papas. Ahora den la bienvenida a su amigo el señor Papas. Le enviamos unos dibujos al señor Papas en un sobre. ¿Recibiste el sobre? No puede escucharte, papi. Él está en la televisión. Oh, sí, claro. Recibí un sobre lleno de dibujos. Este tomate se ve muy jugoso. Ese es el dibujo de George. ¡Bien hecho, George! Pero este dibujo de Peppa la Cerdita es mi favorito. ¡Guau! ¡Ese es mi dibujo! Nos muestra a Papá Cerdito viendo la televisión. ¡Uuuh! Parece que necesita hacer mucho ejercicio. ¿Qué dijo? ¿Qué esperas, Papá Cerdito? ¡Saltemos un poco arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! ¡Arriba y abajo! A Papá Cerdito le agrada saltar arriba y abajo. A todos les agrada saltar arriba y abajo. ¡Ja, ja, ja! ¡Papá llega de trabajar! ¡Hola a todos! ¡Hola, papi! ¡Oh! Es que tenemos un pequeño problema y, uh... ¡Ja, ja, ja! Luego me lo dices porque ahora tengo que ir a jugar fútbol. ¿Dónde está mi camiseta? ¡Aquí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tontería, Peppa! Este es un vestido de mamá. ¡Es rosa! ¡Ja, ja, ja! No, papá. Es tu camiseta de fútbol. Se ensució con un poco de lodo. La tuvimos que lavar. Pero hice algo muy malo. Lo siento, papi. No puedo jugar con una camiseta rosa. ¿Por qué no, papi? El rosa es un color muy bonito. Mmm. ¿Tú qué opinas, George? ¡Guau! A George no le gusta el rosa. Ya llegaron los amigos de Papá Cerdito. El señor toro, el señor conejo, el señor pony y el señor cebra. ¡Muu! ¡Hola! ¿Papá Cerdito va a jugar? Viene en un momento. Mi equipo viste de blanco. Necesito una camiseta blanca. Pero, papi, ya vas de blanco. Solo quítate la chaqueta. ¿Ves? ¡Fantástico! Gracias, Peppa. ¡Hola a todos! ¡Hola, papá Cerdito! Me gusta tu camiseta. Es muy elegante. Gracias. Vengan, vamos a jugar fútbol. ¡Sí! ¡Gol! ¡Sí! ¡Hola! Papi, ya te ensuciaste todo de lodo. Claro, Peppa. Las camisetas de fútbol son para ensuciarse de lodo. A papá le encanta jugar al fútbol. A todos les encanta jugar al fútbol. Sobre todo cuando hay lodo. George y su amigo Edmund de elefante juegan con sus cohetes del espacio. ¡Luna, luna! George juega que la pelota es la luna. Yo estaba jugando con esa pelota. ¡Oh! El cohete de Edmund aterrizó en la cabeza de Peppa. ¡Qué gracioso! ¿Van a ir a la luna? Las cosas del espacio son aburridas y para bebés no son cosas de verdad. El espacio existe, Peppa. Y hay cohetes de verdad que van hasta la luna. El museo tiene una exposición de la luna. Podemos ir a verla. ¡Sí! ¿De verdad tenemos que ir a la luna? No, Peppa. No tenemos que ir hasta la luna. Solo vamos al museo. ¡Ok! Aquí es el museo. Hola a todos. ¿Vienen a ver la exposición de la luna? Sí, señora Coneja. Cinco boletos, por favor. Aquí tienen. Que se diviertan en el viaje a la luna. ¡Guau! ¿De verdad vamos a ir a la luna? No, Peppa. Es un viaje simulado. Pasen por aquí los que van al viaje a la luna. El señor Conejo es el guía de turistas. ¡Uuuh! Prepárense para despegar. Eso es de mentiras, ¿verdad? Así es, Peppa. Es un viaje simulado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, despegando. Vivimos en un planeta. ¿Alguien sabe cómo se llama? ¡La Tierra! Así es. ¡Oh! Es porque sé un poco sobre el espacio. Hay otros siete planetas girando alrededor del Sol. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Eh... ¡Mercurio! ¡Oh! Muy bien, Edmond. Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, y Urano. Edmond sabe todo sobre el espacio. Soy yo en sobre todo. ¡Muuh! ¡Oh! 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 Al abuelo se le cayó el teléfono al agua. Habla la abuela, diga. ¿Hola? ¡Hola! ¡Hola! De algún modo, necesitamos enviarle un mensaje a la abuela. ¡Oh! ¡Mensaje a la abuela! Lucas puede ir volando con ella. Buena idea, Peppa. Le voy a enseñar a Lucas qué decir. El abuelo dice... El abuelo dice... ¡Socorro! 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 ¿Lo vieron ustedes? Esto es pan comido. Abuelo dice es pan comido. ¡Viejo pájaro tonto! ¡Viejo pájaro tonto! Hola, Lucas. ¿Qué haces aquí? ¡Oh! El abuelo dice... ¿Qué es lo que dice el abuelo? ¡Viejo pájaro tonto! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Socorro! Por todos los cerdos. El abuelo necesita ayuda. ¡Gran perro! ¡Uf! ¡Hola, abuela cerdita! El abuelo cerdito necesita ayuda. ¿Lo puede rescatar, por favor? Señora, será todo un placer. ¡Hurra! ¡Hola, bordo! ¿Necesitas que alguien te rescate? Ay, tal vez. ¿Quieres que mi barco viejo y oxidado te saque de aquí? Sí, eso quiero, por favor. ¡Atrapa esto! ¡A la orden, capitán! Gran perro es el mejor amigo del abuelo. Abuela, ¿te dijo Lucas que necesitábamos ayuda? Sí, Lucas es un loro muy listo. Sí, soy un loro muy listo. ¡Wof! ¡Wof! ¡Soy un loro muy listo! ¡Wof! 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 ¡A la casa de los abuelos! ¡Ya llegamos! ¡Hurra! ¡Ja, ja, ja! ¡Abuelo! ¡Abuelo! Trajimos este regalo para ti. ¡Oh! Cáscaras de verdura. ¡Fantástico! A mi huerto le va a caer muy bien. ¿Entonces tu huerto come verduras? ¡Oh, no, Peppa! Esta es muy buena comida para las plantas. ¿Qué es eso? Les voy a enseñar. Aquí está. ¡Es una caja de madera! Así es, Peppa, pero es una caja de madera muy inteligente. Hecho estas cáscaras hasta la parte de arriba y luego por abajo sale una tierra muy buena que se llama compost. ¿Cómo lo hace? ¿Es una caja mágica? ¡Oh, no, Peppa! Tengo unos amigos muy pequeños que me ayudan a hacerlo. ¿Dónde? Aquí. Mira. ¡Ah! ¡Son gusanitos! ¡Je, je, je! ¡Gusanitos! Los gusanos convierten las frutas y verduras en compost. Abuelo, ¿podemos ir a buscar más gusanitos para tu compost? ¡Sí! ¡Qué buena idea! Ven, George. Vamos a buscar más gusanitos. ¡Je, je, je! 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 ¡Je, je, je, je! ¡Oh! ¡Muy bien! Pórtate muy bien, gusanito y convierte todo en compost. ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Rodante! ¡Buenos días, mis cerditos! ¡Buenos días, papá cerdito! ¡Me encanta acampar! Ya que estamos en el campo, podemos disfrutar el día con la naturaleza. Buena idea, mamá cerdita. Vamos a ver un programa de naturaleza. Una de las maravillas de la naturaleza son los pájaros. ¡Ah, qué bonito! ¡Vete! ¡Vete de aquí, pajarito! ¡No nos dejas escuchar la tele! ¡Oh, papá cerdito! No tiene caso que estemos de vacaciones solo viendo televisión. ¡Eso lo hacemos en casa! ¡Ah, tienes razón, mamá cerdita! Hay muchos lugares divertidos para ir, como al mundo del árbol. ¿Qué es el mundo del árbol? Es un mundo lleno de árboles. Eso suena aburrido. O está la ciudad de las papas. ¿Qué hay en la ciudad de las papas? Es una visita al campo de las papas y después te invitan a probarlas. ¡Parece interesante! ¡Oh, está Patolandia! ¿Y qué hay ahí? Es un río muy grande, lleno de patos. ¡La ciudad de los patos! ¡Vamos a la ciudad de los patos! A Peppa y a George les gustan los patos. ¿Cómo llegamos a la ciudad de los patos? El navegador nos lo dirá. Hola. ¿A dónde vamos hoy? ¡A la ciudad de los patos! Continúen por la carretera en línea recta. Vamos a ver los patos en la casa rodante. Bienvenidos a la ciudad de los patos. ¿Cuántas entradas quieren? Dos adultos y dos niños. ¡Que disfruten a los patos! ¿En dónde están? Quizás estén de vacaciones. ¿Por qué no comemos de una vez? Los patos siempre aparecen cuando... Cuando sacamos la comida, papi. ¡Vengan! ¡Vengan por aquí! Peppa, George, ¿quieren darles de comer a las gallinas? Sí, abuela. Te ayudo. ¡Coman gallinitas! ¡Es maíz! ¡Uh! ¡Ahí hay una casa de muñecas! Se llama gallinero. Es donde las gallinas ponen los huevos. ¿Huevos? Yo no veo aquí ningún huevo. No hay ahora, pero pronto lo sabrá. ¡Uh! En la casa de los abuelos llegó la hora de dormir para Peppa y George. ¿Cuándo pondrán sus huevos las gallinas, abuela? Tal vez por la mañana, Peppa. ¿Cómo vamos a saber cuándo amanezca? Neville nos lo dirá. Ahora a dormir. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ya amaneció! ¡Es Neville! ¡Gracias por despertarnos, Neville! Buenos días, Romina, Sara y Vanessa. ¿Pusieron huevos hoy? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Hay cuatro huevos! Los comeremos en el desayuno. ¡Gracias, Romina, Sara y Vanessa! ¡Huevos tibios para todos! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Delicioso! Abuela, tus gallinas ponen huevos muy buenos. Sí, es porque comen este maíz tan nutritivo. Y también mis lechugas. ¡Ja, ja, ja, ja!